y amigos lo que le pasa a la u de chile el equipo de mauricio pellegrino cayó por goleada 5 a 2 ante o'higgins y llegó a cuatro caídas consecutivas en el torneo nacional el próximo encuentro de la u de chile será ante curicó unido el próximo lunes a las 20 horas por su parte o'higgins se enfrentará a deportes copiapó el sábado en rancagua eso ha sido todo por hoy amigos no olviden dejar su like y si te gusta ese tipo de vídeos y todavía no estás suscrito te animo a que te suscribas me despido será hasta un próximo vídeo un abrazo un abrazo Chau.